La saga de Atala Sarmiento no ha terminado, ya que, a varias semanas de que se anunciara su salida del programa de chismes de televisión azteca, Ventaneando, el caso de Atala sigue dando de que hablar. Después de muchas especulaciones y rumores, el día de ayer Atala puso fin a la sabladuría respecto a su salida del programa a través de un vídeo que la conductora subió a su cuenta personal de Youtube. Dentro del vídeo, Atala cuenta que, efectivamente, su salida del popular programa se debió a diferencias en los términos del contrato que la televisora le estaba ofreciendo. También aclaró la manera en la que Patty Chappoy le dio un ultimatum respecto a la firma pendiente de su contrato, y cómo fue sacada del programa de una manera cortante. Por su parte, Patty Chappoy ofreció una conferencia de prensa para aclarar los hechos desde su lado, en la que contó que el rumor de que Sarmiento había sido vista en las instalaciones de Televisa fue lo que llevó a Televisión Azteca a perseguir la firma del contrato de Atala de una manera tan agresiva. A pesar de que las dos partes han contado su versión y todo parece estar en paz al fin, hay alguien a quien todo el drama de la situación no ha hecho más que afectarle. Quintia Urias, quien fue la persona que dijo haber visto a Atala en Televisa, ha estado recibiendo ataques en las redes por parte de los seguidores de Sarmiento, pues la culpan por la salida de la conductora. El día de hoy, en el programa de Javier Pozas en Radiofórmula, Atala declaró que nunca había visto en persona a Urias, agregando que no tenía idea de cuáles habrían sido los motivos de la conductora de Televisa para iniciar el rumor. Por su parte, Urias respondió a las declaraciones de Atala mediante un tuit en el que reafirma su versión de los hechos y culpa a Sarmiento de estar haciéndose la víctima. ¡Gracias! ¡Gracias!